Buenas noches, ¿cómo están? Déjenme iluminarlas un poco más porque siento que me veo oscura, pero luego es la luz de mi teléfono. Ahora sí, yo me veo más blanca. ¿Cómo están? Pues, feliz año nuevo. Ya estábamos iniciando transmisión desde la página en Facebook, la fanpage, Maymir Gómez, y desde nuestro grupo Nutriente, Cuerpo y Alma, lo cual me da mucho gusto. Estaba un poco nerviosa porque generalmente con uno algo pasa y luego en este rincón de mi casa, como que el internet no llega bien, no sé por qué. Además de que, acuérdense que vivo en mi rinconcito maya, es decir, Mérida, en una casa colonial en donde las paredes son muy gruesas y en verdad para atravesar una pared es una cosa de terror. Y cuando pusieron cables y luego ahora que he estado como checando la parte de las cámaras, siempre me dicen, es súper difícil en tu casa por el ancho de las paredes, bla, bla, bla. Pero bueno, esta es otra historia. Siempre me distraigo y les cuento otra historia. Focus. Será uno de mis procesos, de mis, ¿cómo se llama? De lo que quiero para este 2020, focus. Porque empiezo hablando de una cosa, termino con otra, pero igual me pasa en el trabajo. Empiezo haciendo una cosa, termino haciendo otra, pero bueno, así soy. ¡Hola, Nailona! ¿Cómo estás? ¡Hola, Yasmin! Bienvenida. ¡Hola, Mar! ¡Arindé! ¿Cómo estás, amiga? Y compañera de Yono Frutal, hoy ya terminó el día. Gracias Dios, ya terminó el día. Mira, voy a terminarlo justo con un tecito de manzanilla con miel que compré en las Europas. Sabe delicioso, en verdad delicioso. Además, huele delicioso. Entonces, deja mi cocina con ese aroma, ya saben, de manzanilla y miel. Y dije, es perfecto para ahorita el chal y hablar de los tónicos. Además, les traigo un chal, ya saben, todo el drama familiar navideño. En verdad, en esta ocasión la Rosa de Guadalupe se quedó corta a mi lado. Así es que, si quieres hacerte un tecito para acompañarme en esta triste historia. Eres más que bienvenida, yo te espero. ¡Hola, Mercé! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Hola, Yasmin! ¡Amo, Mérida! Eres más que bienvenida, en verdad. Y además, ahorita estamos con unos 20 grados. ¡Buenísimo! ¡Hola, Paul! ¡Hola, Mir! ¡Hola, Eri! ¡Hola, Guerra! ¿Cómo estás? ¡Hola, Elba! ¡Qué bueno que se va! ¡Amiga! Y yo decía, amiga, a mí se me olvida cuando voy por algo a la cocina y regreso trayendo algo que ni siquiera. ¡Amiga, ya sé! ¿Qué onda? ¿Qué onda? También me ha pasado así de que voy a hacer esto y de repente, ¿qué fue? ¿Qué era lo que iba a buscar? ¿Cómo pasó? Pero bueno, en verdad acompáñenme porque primero vamos a echar el chal para decirles el por qué estoy en ayuno frutal. ¡Está buenísimo! ¡Hola desde el dentista! Lilia, te enviamos toda la buena vida. Que todo salga bien. O si vas acompañando a alguien, pues está súper bien porque así mientras el otro está sufriendo, tú estás aquí en el chal y el chisme. Pero bueno, déjenme decirles todo esto del ayuno frutal. ¿Qué onda? Acuérdense que el ayuno frutal es una preparación de nuestro organismo previo a iniciar un proceso de limpieza. O sea, no es que hoy amanezcas y digas, voy a hacer ayuno frutal y mañana vuelvo a gordear. No, 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 no. Porque los ayunos estresan a nuestro organismo y justo les estamos enviando una señal de que hay un cambio y va a haber una limpieza. Entonces el ayuno frutal es una preparación para limpiar nuestro organismo, es decir, hacer un detox o un clean diet o como quieras llamarle, pero el chiste es eliminar las toxinas. Y ahora, ¿por qué yo estoy en ayuno frutal? Porque en vacaciones, hagan de cuenta que todo iba bien hasta el 25. Hola Mir, feliz año, ¿cómo va? ¿Toy una fruta? Gracias Dios, se acabó el día. Sí, qué felicitaron, primera transmisión del año, amiga. Muchas gracias. Entonces, todo iba bien hasta el 25. Hagan de cuenta que cada Navidad nos toca ir con la familia de Jos Bantubi, pero, y año nuevo ya regresamos a México. Entonces es como una temporadita corta y ya año nuevo ya somos libres. Pues en esta ocasión, ¿por qué no? Decidimos, pues, irnos dos semanas, ¿verdad? Como mis papás no iban a venir a Mérida y Emilia no iba con nosotros, entonces decidimos, pues, pasar Navidad y Año Nuevo en Inglaterra con la familia de Emilia. ¡Error! Yo, o sea, ¿en qué momento pensé que dos semanas yo iba a sobrevivir? ¡Súper cool! ¿No? Cuando estoy acostumbrada a estar sola, cuando, o sea, tengo una rutina de ir a dejar a Emi a la escuela, regreso, Emi tiene actividades en la tarde, yo también tengo actividades, no le tengo que decir absolutamente a nadie si salgo de la casa, si regreso, si como, si no como, si cocino, si no cocino. Y durante dos semanas, imagínense, ambiente familiar, a donde volteara había una persona. No, y además, y entonces ahí empieza el que te ofrecen esto, y nunca me había sentido como comprometida a decir, bueno, tengo que comerlo porque estamos en casa de fulanita de tal, y si no va a pensar, la verdad es que eso ya, yo ya lo había superado ya desde hace mucho, y prácticamente como que todas las personas saben cómo soy, y ya está, por default hay algo saludable, y si no, yo soy la que llevo algo saludable y lo comparto con los demás. Pero en esta ocasión pasó algo el 25, que hizo que emocionalmente me pusiera mal, 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 grave, y de ahí yo creo que fue una de las cosas que al sentirme emocionalmente mal, me llevó a tener como este antojo a las cosas dulces, y en lugar como de hablarlo, pues me refugié como en la comida. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no? O sea, hagan de cuenta que el 25 de diciembre, nosotros celebramos Navidad 24 en la noche. En Inglaterra celebran el 25, ahora sí que cuando es noche, noche buena, el 25, on the lunch, o sea, mediodía. Pues tenía yo mi rutina de trabajo, ya saben que soy súper dispersa, entonces solo puedo trabajar de dos a tres horas en la mañana, o sea, ese es mi rango de atención, y aún así ya sabes que si alguien, estoy en la oficina, que es mi Starbucks, pues ya todo el mundo me conoce, porque siempre me ven ahí, me saludan, ya me distraigo, ya me perdí, y es así como de, ¿en qué estaba? Entonces, en verdad, dos o tres horas de mi mañana es sumamente importante para mí, porque si no soy cero productiva, o sea, cero. Nada de esto pasaría, ni tuviéramos retos, ni nada, ni el próximo reto gratuito que viene, que por cierto, inscríbete, pues les dejo al terminar el video, paréntesis, ¿verdad? Terminar el video les dejo toda la información para que todas nos inscribamos y empecemos el próximo lunes. Entonces, esas horas las cuido muchísimo, pero obviamente, estando en un ambiente familiar en donde todo el mundo está de vacaciones, pues el que yo dijera, con permiso, ¿verdad? Voy a la cafetería más cercana o al Starbucks más cercano a trabajar, pues no era así como de, pues no digamos como del agrado, pero era como de, pues qué no, se supone que todos estamos en vacaciones y es como onda familiar y a dónde van, no vamos todos. Y yo era así como de, necesito en verdad de dos a tres horas para estar conmigo misma, ¿no? Y este, y trabajar y sentir como que, como que tengo mi espacio, ¿verdad? Entonces, pues, el 25 yo había venido trabajando desde que llegamos a Inglaterra, en las mañanas y pues ahora sí que con el de, usted disculpe, pero tengo que trabajar, era así como de tin, 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 en las mañanas muy temprano me salía o le pedí en esta ocasión a Paul, generalmente nos quedamos en casa de su mamá, en esta vez como íbamos nosotros y aparte estaban su hermano y su novia, ya saben, toda la parte de la familia, le dije, oye, nos vamos a quedar como en otro pueblito cercano, que es como una ciudad un poco más grande, en donde hay un Starbucks casi que, pues como a dos cuadras y no en el pueblito en donde vive su mamá, que no hay Starbucks. Y me refiero al Starbucks porque me encanta el matcha, no porque no consuma de otras cafeterías, sino que es muy difícil para mí, este, encontrar y más en lugares en donde, no sé, la leche que yo consumo, el té matcha, vaya, como una serie de cosas que de repente digo, híjole, pues no, no hay, e irme a una cafetería para tomar té de menta no es lo mío. Y como ya no consumo café, pues realmente hoy estoy buscando como el té verde, que es el té matcha. Bueno, ese fue otro paréntesis. Total que, este, el 25 estamos en un hotel porque todos en familia viajamos a otra ciudad cercana, donde vive otro, uno de los hermanos de Paul, y entonces ya saben, viajamos de una ciudad todos en familia a otra, son aproximadamente como cuatro horas, un poco más, bueno, cuatro horas con todo y paradas, ya sabes, de la gasolinera, gasolinera que están muy lindas, de, ¿alguien quiere un té? Y todos, sí, y entonces ya bajas y así, ¿no? Total, que ya estábamos ahí, nos quedamos, porque obviamente no cabíamos todos en la casa del hermano, nos quedamos en otro hotel muy bonito, como a 20 minutos en coche, in the middle of nowhere, este, ahí nos quedamos todos, y entonces yo estoy trabajando, le digo a Paul, oye, voy a trabajar tantito en el lobby del hotel, y él, no, pero cómo, si está mi familia, no vas a desayunar con ellos, y no sé qué. Y yo, pero pues si todo el mundo sabe que yo, en primera hago ayuno en las mañanas, o sea, en las mañanas en verdad no me entra la comida, no me preguntan en las noches, porque, oh Dios mío, pero en las mañanas en verdad no me entra la comida, entonces para mí es muy fácil hacer un ayuno de 12, 14, 16 horas sin ningún problema, ya después de eso ya me empiezo a poner de mala, así es como, alimentanme. Entonces en las mañanas realmente eso de, oye, no vamos a desayunar todos juntos, pues no aplica para mí, porque yo con un té tengo más que suficiente. Por supuesto mucha agua. Entonces así cuando me dijo, pues es que aquí estamos todos esperándote para desayunar, fue así como de, uh, pues con la pena no voy a desayunar con todos, porque una, tengo que trabajar, y dos, pues tampoco no voy a desayunar con todos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, pues obviamente como que la familia no la veía muy bien, ¿verdad? No, no soy santo de su devoción. Digo, tampoco era como tan así cortante, ¿no? Sino que llegaba, saludaba a todos y así, ah, ¿cómo están? Y la noche, bla, 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 así todos, bueno, con permiso me voy a ir a trabajar, bla, bla, bla. Total que regresamos al cuarto, y el husband to me hace una escena. Escena, onda, mal plan, le salió la drama queen que hay en su corazón, y casi que todos los resentimientos que habían sobre mi persona salieron a reducir, y yo decía, es verdad que esto me está haciendo este drama. 25 de diciembre, justo antes de ir a casa de su hermano, en donde todos nos vamos a reunir y vamos a celebrar Navidad, y se supone que todos estamos en Santa Paz, o sea, yo no podía creerlo. Y entonces, así como entre el shock de, es neta que me estás haciendo este drama, me enojé muchísimo. Y cuando me enojó, explotó y me puse a gritar, ¿cuál loca en el hotel? O sea, ya saben que han visto esos videos, ya saben que la mujer le está gritando al hombre, y yo siempre digo, no, no es real este tipo. Bueno, onda, sí yo. Y además, en mi, con mi acento mexicano-inglés, gritándole a todo lo que da, y él, ¿por qué estás gritando? Y yo, porque ya me tienes harta. O sea, imagínense, yo así gritando, es que se lo devolví, Erika, pero ahorita les cuento esa parte. Entonces, yo gritando así a todo pulmón, de que ya me tienes harta, no puedo creer que me estés haciendo esta escena. Y dije, no pudiste haber esperado un día más. O sea, neta, un día más, después de Navidad, después de pasar todo el show con tu familia, podría haberlo como se portado más zen. Pero ahorita, tengo una nueva experiencia que contarte. Yo empecé el ayuno frutal, tenía mucho tiempo que no lo hacía. Y hoy estoy como Sugar Rush. No sé por qué, solo he consumido piña, llevo cinco. Abigail, va súper bien, mínimo son cuatro piñas. Ay, perdón. Paréntesis, es que Abigail me estaba comentando algo. Lo que sí es que mantente súper hidratada y si puedes, hazte un tecito. Entonces, pues imagínense la pelea de los dos, yo gritando a todo pulmón y entre de esas le dije, ya, no puedo más. Llévame a la primera estación del tren más cercano. Nos regresamos a Londres y de ahí cambio los boletos de avión. 25 de diciembre, imagínense. Cambio los boletos de avión. Nosotros nos regresamos a México. Pues imagínense. O sea, y él está segura, no, que, o sea, él todavía así como de, está segura. Y yo, sí, estoy segura. Bueno, empacamos todo, ya saben, así todo aventarlo en la maleta. Ahí vamos a la estación del tren más cercana. Gracias a Dios, 25 de diciembre, todo está cerrado en Inglaterra. No había trenes. Porque además yo iba pensando en mi cabeza de, no sé exactamente ni en qué parte de Inglaterra estoy. Nunca he tomado, bueno, sí hemos tomado tren, pero por supuesto que cuando voy con él, pues es como, no estoy en muda alerta, porque él se encarga de todo. Estamos en su país. Entonces, nunca me he fijado, ¿dónde pagas un boleto para el tren? Ni cuál, si hay como, ya sabes, líneas de tren, si hay uno directo, si haces escalas. O sea, todo eso pasaba en mi mente, ¿no? Pero yo muy digna, yo muy digna, no voy a decir que no me voy. Si ya le dije que me voy, se lo cumplo. Y entonces llegamos a la estación del tren, no había, y lo que, no había trenes, y lo que se me ocurre es, pues déjame en el hotel más cercano aquí, para mañana tomar el tren, o sea, onda ir caminando, tomar el tren, y este, pues ya llegamos al hotel más cercano. Yo muy dispuesta a bajarme, ya sabes, las maletas, no sé qué, en verdad estaba súper enojada. Y entonces Emiliano me dice, mamá, yo no me quiero ir. O sea, yo, ¿de qué lado estás? Ah, porque una de las cosas que más me enoja, es que cuando, o sea, yo tengo como esa convicción de que, cuando peleas con tu pareja, a mí no me gusta que haya más gente involucrada, o sea, como, y mucho menos los hijos, o sea, yo nunca le haría un drama, enfrente de su familia, y miren que si pudiera, si me saldría, pero nunca le haría un drama, enfrente de su familia, y que él hubiera hecho, enfrente de mí, la verdad es que eso también hizo, que me enojara muchísimo más. Como que dije, oye, si me lo habías dicho en privado, tú y yo, tranquilos, pues todavía no, me hubieran enojado tanto, pero armar drama, enfrente de mi hijo, hijo así como de, es neta, grobo, así de madura, ¿no? Bueno, total que a mí me dice, mamá, es que yo no me quiero ir, y ya de ahí como que dije, a ver, piensa en verdad, o sea, ¿qué vas a hacer? Y además llevaba como 40 libras en mi cartera en efectivo, y la tarjeta de crédito de él, entonces como que dije, creo que no se va a ver muy bien, cargarle los boletos del tren, a su tarjeta, porque no tengo efectivo, total que, dije, bueno, está bien, respira, y yo dije, bueno, vamos a regresar al hotel, me cambio, y ya de ahí vamos a casa de su hermano, porque por supuesto para el tren, yo iba en jeans, cero, este, cero maquillaje, cero, o sea, lo primero que me puse, ya saben, cero combinada, casi que tres sudaderas, así, para el frío y demás, no, pues ya se nos hacía tarde, ya ven que los ingleses son súper puntuales, pues ya se nos hacía tarde para el lunch, porque a las 11 teníamos que llegar, y nosotros ya íbamos tarde por todo este drama, total que llegamos al lunch de navidad, y ya saben yo así de respira, y ya con la linda sonrisa llegué y todo eso, pero los siguientes días seguí súper enojada con él, súper enojada por todo el drama que había hecho el 25, y de ahí fue así como de, ¿quieres una galleta? Sí. ¿Quieres probar este pastel? Sí. ¿Vamos a tal restaurante? ¿Pedimos postre? Sí. Y entonces, bueno, la parte del azúcar, mal plan, y que aunque los productos no contenían gluten, porque el gluten me inflama muchísimo, y eran veganos, pues la parte del azúcar, eso sí estoy segura que tenía en cantidades groseras, como yo le digo, pero este, entonces dije, no, tengo que parar, porque ya amanecía yo, creo que todavía se me ve, tengo como un ojo hinchado, entre que el clima tan frío, pues obviamente hacía que mi piel se resecara muchísimo, y sobre todo la de la cara, que es pues la que está más expuesta al frío, y al viento y así, pues amanecí hinchada, obviamente de súper mal humor, pero mal humor, porque no me sentía cómoda con mi cuerpo, me dolía la piel, ¡horrible! O sea, en verdad, ¡horrible! Emiliano me tocaba el brazo y yo, ¡au, au! Parecía yo viejita, así de ¡ouch, ¡ouch, ¡ouch! De que me dolía la piel, cosa que hace muchísimo no me dolía. No subí de peso, estoy casi segura, porque caminábamos como locos, o sea, ya saben que el ejercicio y yo no somos una misma, entonces caminar, caminar y caminar, pues eso me ayudó muchísimo, como en la parte de no subir de peso, pero en todo lo demás me sentí pésimo, 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 entonces dije ya, una vez aterrizando en mi rinconcito maya, regresemos al camino del bien, y esa es toda la historia del por qué estoy haciendo ahora ayuno frutal, y del por qué, les voy a comentar sobre los tónicos y qué son, porque los tónicos, en verdad, si no los has probado, son una cosa casi que milagrosa, entonces les voy a compartir tres recetas de tónicos, el primero es el tónico antiinflamatorio, que seguramente más de una ya lo ha probado, y sabe que es una cosa maravillosa, porque es uno de los primeros tónicos que les compartí, y es uno de los que utilizamos muy seguro en nuestros retos, cuando algún, cuando estamos cambiando la alimentación, podemos por la cantidad de fibra que estamos consumiendo, inflamarnos, y este tónico nos ayuda muchísimo, o hay ciertos alimentos que no has consumido, y que de repente son pesados para tu organismo, y la forma en que te dice, es por medio de una inflamación, entonces este tónico en verdad es maravilloso, hola Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿estás más que lista? Muy bien Rocío, y también pues el próximo lunes, acuérdense que empezamos con nuestros, con nuestro reto gratuito de Trofo Smoothies, que es como un pequeño paso hacia la salud, los smoothies a mí la verdad es que me ayudaron muchísimo, y sobre todo por ejemplo si tú no eres de las que, dice Lorena, y yo cada que me comía un pan me acordaba de ti, me remordía la conciencia, y mientras tú entrándole al angry sugar, mal plan ya sé Lorena, yo también le estoy llevando muy bien, y entonces, sobre todo, ya saben que las porciones de verduras son las que nos fallan, de repente como que la fruta la podemos comer, es más fácil, porque te la puedes llevar en la bolsa, o en un desayuno, pero las verduras, acuérdense de nuestras cinco raciones, y que además sean como del color del arco iris, para que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrientes, de repente es medio difícil, y en los smoothies podemos combinar muy bien la parte de frutas, con verduras, con algunas semillas, con aloe vera, con agua de coco, entonces la verdad es que las combinaciones son infinitas, y sí es muy importante las combinaciones, entonces ahí en el material de los trofos smoothies, les voy a decir que es la trofología, porque es importante esto de saber combinar los alimentos, y las opciones por supuesto que vamos a tener, de un smoothie por siete días, por eso se llama el reto uno por siete, porque es un smoothie por los próximos siete días, lo puedes, tú eliges cuando tomarlo, mi recomendación es que sea en las mañanas, a mí la verdad es que, además de que amanezco como muy de, necesito agua, o sea como muy deshidratada, me llenan mucho, los smoothies es otra cualidad, como tienen fibra, tienden a llenarnos, a sentirnos satisfechas, aunque acuérdate que nuestro periodo es, comemos, después en tres horas tomamos un snack, después en otras tres horas tienes otra comida fuerte, es decir, no dejamos como que a nuestro cuerpo, una vez que rompemos el ayuno, no dejamos que nuestro cuerpo pase hambre, como por muchísimo tiempo, sino aproximadamente, más o menos cada tres horas, estamos comiendo, sí colega, ay que padre, entonces bueno, y tú sabes, ah Sofía, es que entre ese drama familiar, de la rosa del Guadalupe, le dije, nunca vamos a superar esto, no me quiero casar contigo, y le devolví el anillo, ya saben, esto de, en verdad yo me sentía una de la rosa de Guadalupe, la protagonista, ahora que ya lo veo, ya con tiempo ya puedo reír, pero en ese momento en verdad, estaba yo muy enojada, pero bueno, entonces les parece si empezamos con las recetas, voy a empezar con el primero, con el antiinflamatorio, acuérdate que terminando la transmisión, te pongo todos los ingredientes de cada uno, ahorita nada más ve cómo se hacen, y ya después puedes checar la receta, para que los puedas hacer en casa, entonces lo primero que vamos a utilizar, para el antiinflamatorio, y el ingrediente principal, es nuestro amigo, el jengibre, entonces fíjate el tamaño de mi jengibre, que estoy consumiendo, generalmente para los smoothies, les digo, ponle un pedacito pequeño de jengibre, ¿por qué? porque pica mucho, entonces si no estás acostumbrada, empieza de menos a más, en este tónico, si necesitamos como una cantidad grande de jengibre, entonces aproximadamente voy a utilizar la mitad de este jengibre, ahorita lo voy a pelar, vas a ver, y todo lo vamos a poner con nuestra licuadora, junto con tres limones, que aquí los tengo, de qué grandes están, y una cuchara de miel, acuérdate que la miel es súper, 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 súper importante que sea natural, yo esta la compro en el Chayote México, si tú tienes un lugar en donde casi, casi que hables con el apicultor, bueno, que realmente sea de tu confianza, y que conozcas que es una miel natural, yo te sugiero que ya te apegues a ese lugar, pero sí es muy importante que sea natural, y no adulterada, otra vez ya sé Cintia, ya sé, ¿qué les puedo yo decir? es que me enojo, y es así como de, que otra vez, es que mala eres pobre, él va, esta vez, les prometo que no fui yo, fue él, ¿cuándo recibiremos la información? Lore, la van a recibir el viernes, Paola Andrea Portilla Barra, estoy igual, ¿también le regresaste a la niña? No, no estoy, con todo lo de, el azúcar, voy a tener que ver la repetición de la novela, ya sé, pero en verdad, yo, cuando acepto que yo la regué, soy muy fácil de aceptar las cosas y decir, sí, yo la regué, una disculpa, me volvía loca, pero esta vez él se la ganó, ahora sí, no fui yo, yo estaba toda zen, y hubo un momento que en verdad le dije, o sea, a ver, espérame, ¿qué fue lo que hice? nada, estaba trabajando, acabamos de despertar, ¿en qué momento pasó todo esto por tu cabeza? ¿en qué momento es lo que hiciste? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? que yo ni me enteré, entonces, esta vez sí se la ganó él, no sé, ya qué onda, cuando sí somos como súper dramáticos los dos, y sea tranquila, pero entonces, si él tuvo la culpa, que te compensé, ¿verdad que sí? bueno, la verdad es que ya después del viaje, sí me pidió muchísimas veces perdón, así que así me dijo, fui un loco, me ofusqué, eso tengo que reconocérselo, y fue como muy lindo, como en la parte de, ¿necesitas esto? ya saben, él es muy bueno para dar regalos, como muy funcionales, entonces me compró un nuevo cepillo para fruta, que es rayador, este, me compró, por ejemplo, me regaló una, yo leo mucho, entonces me regaló un separador de libros, con una lamparita incluida, o sea, sí se, sí trató de compensarlo, pero estoy, sigo esperando la bolsa Louis Vuitton, no, la verdad es que sí se, sí, sí hizo cosas, como para tratar de disculparse, y este, y nos llevó, por ejemplo, una de las cosas que hizo, que en verdad, así, hizo que mi corazoncito volviera a latir, es que, nos llevó una a Cambridge, yo le dije que, en verdad, yo quería que Emiliano viviera la experiencia, de lo que es estar en un campus universitario, y que más, imagínense la universidad de Cambridge, o sea, yo necesitaba que Emiliano viviera esa experiencia, como para abrirle los ojos y decir, hay algo más que México, porque, em, cada vez que le decía, oye, vamos a mudarnos de país, o algo así, estaba como muy, muy de, no, yo me quedo, vete tú, yo me quedo, y así, entonces, yo necesitaba como que en verdad, vivir esa experiencia, entonces, al vivirla, le encantó, fuimos en un tour, por Cambridge, la verdad es que eso estuvo maravilloso, y otra de las cosas que hizo, que fue así como de, casi, casi me saca lagrimita, Remy, es que, nos dio opción para ver un partido de soccer, de fútbol, de la liga premier, entonces, imagínense, o sea, en Inglaterra, ya saben, el Chelsea, Manchester United, todo este grupo, de, este, de, pues de equipos, de fútbol, que son súper importantes, y que vemos solo en la tele, entonces, él nos dijo, podemos ir a un estadio, o sea, podemos intentar entrar a un partido, porque además, ahí se reparten los boletos de forma distinta, o sea, tienes que ser fan, para, este, ir a ver, que te, que te vendan los boletos, y si no, comprarlos en reventa, pero eso no queríamos hacer, entonces, nos dijo como la opción, la cartelera del día, era un domingo, y este, él quería ir a ver a su equipo favorito, que está en la segunda división, y Emi quería ir a ver a Raúl Jiménez, a un equipo, que hagan de cuenta, el juego de Raúl Jiménez, era a las tres de la tarde, y el de su equipo era a las cinco de la tarde, entonces, no nos daba tiempo de, maneja de un lado, maneja de otra ciudad, digo, aunque sí, si las distancias no estaban tan largas, pero no nos daba tiempo, en cuestión de horarios, para ir a ver los dos partidos, y él prefirió que Emiliano viera a Raúl Jiménez, que él ver a su super equipo, entonces, eso sí, para mí fue así como de, y no saben, Emiliano, lo amó, amó estar en ese partido, amó verlo, sí fue como un súper detallazo, y, este, sí, se le dije, o sea, no sabes, le hiciste el día a mi hijo, y casi lloro, entonces, pero bueno, después, me volví a enojar con él, no es cierto, ya de ahí lo perdoné, y ya ahorita, la verdad es que, nos despedimos, ya bien, ya no estoy como así, como súper enojada con él, de enloquecido y demás, y dije, bueno, pues, un error lo tenemos todos, yo también enloquecido, más de una ocasión, y él siempre me ha perdonado, y, pues, el problema, es que entre Paul y yo, ya saben, él vive en Canadá, yo vivo aquí, entonces, de repente no es tan fácil verlo, ¿no? O sea, como que intentamos verlo, pero de repente no es tan fácil, pero bueno, ya les seguiré contando la novela, y en qué termina esta historia, ay, sí, yes, si lo hubieras visto, hola, pero ya se arreglarán, ya, Paul, en eso estamos, primer link game, sí, ese fue, ya no le dices cachorro, es que, ¿qué crees, Rose? ya creció, antes era el cachorro, ya creció, y ahora ya, ya así como que me ve con cara de, ya no me digas así, ahora ya le digo el crío, y me deja decirle el crío, ya es todo un din, ya lo verán, ya es todo un din, o sea, ya, es lo que le digo, ya no, le falta un año más, y se va a preparar, pero bueno, ya, ya me dicen, ya estoy aquí contra la parte familiar, pero bueno, regresemos al tónico antiinflamatorio, vamos a empezar a hacerlo, entonces, les voy a bajar tantito, ambas dos, ahí ven, ahí ven, muy bien, entonces, lo que voy a hacer, es que, voy a partir, este pedazote que tengo de jengibre, el más grande, es el que vamos a utilizar para este tónico, y lo único que voy a hacer, es quitarle la piel, también se la puedes quitar con una cucharita, pero la verdad es que, me lleva mucho trabajo, como que todavía no estoy, no soy experta en el arte de, este, quitarle la piel al jengibre con la cucharita, y si te queda un poquito, no te preocupes, lo único que haces es enjuagarla, aquí tengo un poco de agua limpia, nada más lo enjuagas tantito, porque acuérdate que el jengibre, lo que tiene es tierrita, entonces, nada más para quitársela, y si tienes un cepillito, estará perfecto y listo, entonces, todo lo voy a ir poniendo, lo voy a partir como a la mitad, para ayudarle al Nutribullet, y ahora vamos a poner, tres limones, lo único que voy a hacer, es como quitarles los, las orillas, así con todo y cáscara, nada más acuérdate de desinfectarlos, los voy a partir en cuatro, igual para ayudarle al Nutribullet, si los tuyos tienen semilla, así con todo y semilla, también los vas a meter, la Bendy, exacto, que hombre tan lindo, prefirió complacer a Emi, muy bien, si Lupita, la verdad es que se fue, un súper detallazo de su parte, Elba y el Arbillo ya con fecha, Elba te vas a tener que aventar la, la telenovela, porque se lo regrese, pero bueno, dependiendo como sean tus limones, son alrededor de tres a cuatro limones, dependiendo como sean los tuyos, los míos la verdad es que están enormes, entonces voy a dejar dos limones, y una cucharada de miel, mira que recambiña, y además huele bien, déjenme por una, la voy a remojar tantito, para que sea más fácil, y que resbale, entonces es jengibre, mira así va a quedar, jengibre, limón, y una cucharada de miel, le voy a poner un poquito de agua, para ayudar al Nutribullet, si tú lo haces en licuadora, va a ser exactamente lo mismo, le vamos a poner un poco de agua, para ayudarle y que sea más fácil, aquí está, ya que está todo mezclado, lo que vamos a hacer, es que lo vamos a poner, en un colador, lo vamos a pasar por un colador, apachúrralo mucho, para que salga, el jugo, acuérdate que los tónicos, son concentrados, entonces en realidad, no es que necesitemos, muchísima cantidad, realmente la cantidad, que necesitamos, es como un caballito de tequila, ahorita vas a ver, cuando lo pase, de hecho también, en trofología, le llamamos tónicos, pero los puedes encontrar, también como shots, yo, este, ahora es como muy común, que en los restaurantes, sobre todo estos veganos, o basados en plantas, es que ya está en el menú, dice shot de jengibre, o shot de manzana, con no sé qué, o shot de cúrcuma, con pimienta y cayena, es lo mismo, que estos tónicos, es decir, es un concentrado, de ciertos alimentos, que le hacen bien, a nuestro organismo, y que tienen una finalidad, como este, que es desinflamar, entonces mira, ya que tenemos aquí, la cantidad, te digo, no sale muchísimo, lo voy a pasar a mi, caballito de tequila, y salud, esta es la cantidad, que nos vamos a tomar, aproximadamente, lo voy a poner aquí, en un ladito, para al final, enseñarte los tres, y ahora, te parece, si vamos con el siguiente tónico, de janguago, rapidísimo este, ya está, me traje un aguatillo, muy pro, y la parte de acá, dos segundos, aquí está, mi bote de basura, y ahora, vamos con, el siguiente tónico, que es, un tónico, para, por ejemplo, si te sediste, en vacaciones, en cuestión del alcohol, que es algo, que puede pasar, ya sabes, entre que salud, y salud, y que la sidra, y lo que hayas tomado, o por ejemplo, en Inglaterra, mucho las cervezas, eso sí, yo no tomo alcohol, pero, este, si tú te sediste, este tónico, justo es para, cuando dices, oh por Dios, qué pasó ayer, así como la película, qué fue lo que pasó ayer, este tónico, lo que va a hacer, es que te va a ayudar, a que hidrates, y además, a que, pues sí, como que, todo lo que tu cuerpo, pudo haber absorbido, de alcohol, te va a ayudar, a que lo saques, más fácilmente, entonces, será un paso, muy importante, debes de estar muy segura, yo creo que es eso, San, que tengo miedo, dice Gavita, hola, dudo, mi miel, es como más café, es normal, sí Gavita, hay diferentes tipos, de miel, lo único, es que sí, tienes que estar, súper segura, que sea, una miel natural, como lo sabes, pues depende prácticamente, del lugar, donde la compraste, si es en supermercado, generalmente, en los supermercados, no es miel, 100% natural, donde te la venden, 100% natural, es como en estas, orgánicas, naturistas, si estás en Ciudad de México, hay una que se llama, casa de la abeja, así la puedes buscar, no, casa de la miel, yo, te lo estoy poniendo, casa de la abeja, casa de la miel, ahí venden, puros productos, de miel, no, pura miel, diferentes presentaciones, y es 100% natural, el jengibre en polvo, lo puedo usar, yo, en este no, el jengibre en polvo, te lo sugiero, por ejemplo, en recetas, en donde vayas a hacer un aderezo, o, por ejemplo, en panadería, muchas veces, que ya sabes, no le puedes poner, como el pedazo de jengibre, que es más fácil, en polvos, mezclarlo, ahí es cuando te lo sugiero, en este, si puedes hacerlo, en raíz, estará perfecto, hola Mariana, bienvenida, muchas gracias, de nada, mire, además del tónico, te da una energía increíble, es que este tónico, sabes que sí, además de ser antiinflamatorio, es un tónico, que nos ayuda muchísimo, a, que nuestro sistema inmunológico, se mantenga así como activo, la verdad es que es una maravilla, para evitar todo este tipo de, enfermedades, como te diré, como esta parte de cansancio, cansancio, ya sabes que te empieza a doler la garganta, tómate este tónico, si tienes la razón, es una maravilla en verdad este tónico, si tú no lo has intentado, inténtalo, onda así como shot de tequila, un, dos, tres, no lo pienses, si te lo tomas, el shot de jengibre con limón, me encanta, este desinflamatorio, cómo se toma a mí, por las mañanas, cuántos días, generalmente a Arely, yo te lo sugiero en las mañanas, en ayuno, que te tomes tu tónico, el que tú quieras, el que vayas a elegir, o si ya estás por ejemplo, inflamada, porque algo te cayó muy pesado, 30 minutos después, de haber tomado ese alimento, o 30 minutos antes, de que comas otro alimento, y si lo tomas en la mañana, que recomiendas consumir, en el resto del día, Arely, generalmente yo lo que les pongo, es haz de cuenta, nos despertamos, nos tomamos nuestro tónico, y después a los 30 minutos justo, nos tomamos nuestro smoothie, o si tienes, por ejemplo, si no eres fan de los smoothies, puedes hacerte una avena, puedes hacerte un plato de frutas, puedes hacerte un pudín de chía, vaya ahí cómodo, ahora sí, que lo que guste es desayunar, pero que contenga fruta. Bienvenida, yo te extrañaba mucho, yo también Gabriela, hola, ¿cuál es la mejor hora para tomar el tónico? Justo Marilu, en las mañanas, yo se lo sugiero, en ayunas, este, ¿les parece si vamos con el tónico? Número 2, les decía que este es para cuando digas, oh, por Dios, ¿qué pasó ayer? Que este es un poco cruda, cruda moral también se vale, y lo que vamos a utilizar, aquí el ingrediente principal, es el pepino, acuérdense que el pepino, tiene muchísima agua, entonces nos ayuda a mantenernos hidratadas, y más justo cuando lo que necesitamos, después de haber tomado como cierta cantidad de alcohol, es volvernos a hidratar, y además de tener como electrolitos, entonces ahorita te voy a decir cómo lo vamos a hacer, vamos a utilizar un pedazo de pepino, le voy a quitar la cáscara, la cáscara, la punta, igual acuérdate de, espérame que esté, así sí está bien, le voy a quitar este pedacito, que está como un poco golpeado, muy bien, y lo voy a partir en cuatro, para ayudarle a mi nutribulete, si tienes una licuadora de alta potencia, no es necesaria que hagas este paso, entonces bueno, vamos a poner pepino, vamos a utilizar pimienta de cayena, puedes utilizar, si no tienes pimienta de cayena, puedes utilizar un chile serrano, el chiste es que utilices algo picocito, porque, acuérdate que todo lo picoso, generalmente los chiles, tienen una sustancia en particular, dependiendo de cuál sea, que lo que hace, además de elevar nuestra temperatura corporal, por eso luego, cuando estás comiendo algo sumamente como picoso, empiezas a sudar, ayuda a que elevemos nuestra temperatura corporal, pero también son sumamente digestivos, entonces acuérdate que, cuando vienes como de una resaca, generalmente tu estómago no se siente bien, tú no te sientes bien, estás deshidratada, y por eso le vamos a poner un poquito de pimienta de cayena, pero como te digo, si tú no tienes pimienta de cayena, ahorita en casa, puedes utilizar un chile serrano, nada más acuérdate, ve de menos a más, si tú no toleras muchísimo el picante, ponle en verdad, solo una pizquita, pero no dejes de ponérselo, aquí está mi pimienta de cayena, tin, 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 mis cucharitas, donde quedaron, espérenme dos segundos, es que puse los foijoles, yo no sé, aprovechando, le voy a poner lo más pequeñito en cucharaditas, que es un cuarto de cucharadita, de pimienta de cayena, pero como te digo, si tú no estás acostumbrada, por favor ponle muchísimo menos, solo una pizquita, miel, tengo una duda de la miel, puede ser miel, ¿cómo? Mucha duda de la miel, puede ser miel, no entendí, ah, miel de agave, no, 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 tiene que ser miel de abeja y natural, porque la miel de abeja tiene una enzima, que no tiene ninguna otra miel, solo la miel de abeja, y además es un alimento vivo, por eso no la podemos utilizar con cosas calientes, porque matamos justo esa enzima, entonces es súper súper en verdad importante para nuestro organismo, que sea miel de abeja, si hay reflujo se puede tomar el shot de jengibre, depende cómo te vayas sintiendo, y si tú lo toleras, yo lo que te diría es, hazlo, prueba tantititito, y ve cómo reacciona tu organismo, no porque los ingredientes son, puedes pensar, híjoles que el limón es súper ácido, pero acuérdate que el limón al entrar en contacto con nuestros jugos gástricos, se convierte en alcalino, o sea, deja de ser ácido, pero mientras pasa por todo nuestro esófago, sí es ácido, entonces yo te diría, prueba tantito, checa cómo te sientes, yo pienso que no vas a tener ningún problema, pero empieza de menos a más. Aquí no usan miel de agave, solo miel de abeja, yo no consumo miel de abeja, y uso de agave, y me da muy buenos resultados. Pues Abigail, yo la verdad es que no utilizo la de agave, y tampoco no la recomiendo, sobre todo si es como el jarabe, y más sabiendo como mieles de mejor calidad. Entonces la miel de abeja sí es única, así como la miel de maple es única en darnos antioxidantes, la miel de abeja es única en darnos, es un alimento vivo, y en darnos esta enzima, que en verdad ninguna otra la tiene. Cualquier miel de abeja orgánica, ¿verdad? Sí, Ale, nada más, sí puede ser de cualquier tipo, ya ven que hay diferentes tipos de miel de abeja, lo único es que sí, te asegures que sea 100% natural, igual que la de maple, nos tenemos que asegurar que sea 100% natural, porque hay mucha diferencia entre las que son procesadas o adulteradas, a las naturales. Mirce, ¿se le puede poner un poquito de piloncillo granulado, si no encuentro la miel pura? No, Pilar, para este tónico en particular, así es, mi anteabeja es la que necesitamos. ¿Cada cuándo puedes tomarlo? Gaby, yo generalmente me tomo un tónico diario. Tengo anema y osteoporosis, ¿puedo tomar el tónico? Mari, primero lo primero, lo primero que tienes que hacer es combatir la anemia, y para eso te sugiero que comas muchísimo, muchísimo, pero en verdad muchísimo hasta el cansancio, germen de alfalfa. Si puedes hacerte agua de alfalfa, a todos, 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 tus alimentos, ponles el germen de alfalfa, y acuérdate que para que el hierro se fije en nuestro organismo, tiene que ir acompañado de algún cítrico. Es decir, puedes hacerte una agua de alfalfa con limón, o puedes hacerte, por ejemplo, un avocado toast, que le pongas aguacate, espinaca, germinado, y unas gotitas de limón. Pero sí es súper importante que siempre los acompañes, los alimentos que son ricos en hierro, con los cítricos. El pepino me inflama mucho, ¿por qué puedo sustituirlo? Ay, Carla, este shot, entonces, este tónico no es para ti, pero puedes utilizar otro tónico. ¿Qué estás cocinando, Mir? Sale un mito... Ah, puse a calentar los frijoles, para la semana. Entonces, bueno, llevamos pepino, pizca de pimienta de cayena, pizca de sal. La sal es súper importante, pero así como los demás ingredientes, es importantísimo que consumas una sal de buena calidad. La mejor es la sal de mar. Yo que vivo aquí en Yucatán, es una pizquita. Acuérdate que la sal es rica en minerales, entonces, por eso la necesitamos. Además de realzar nuestros alimentos en la cocina, también es una de nuestras fuentes más grandes de minerales que podemos consumir. Por eso es súper importante que sea una sal de muy buena calidad. Entonces, yo te sugiero que sea sal de mar, sal de mesa, por favor, esa no. Retírala de tu alacena, nunca más. Cuando vayas al súper y la veas, ve la feo. Esa no. Cambia por sal de mar o sal rosa del Himalaya. Cualquier de este tipo de sales que no sean refinadas. Entonces, es pepino, pizca de sal, pizca de pimienta de cayena, o un chile serrano, si no tienes, lo que tú puedas tolerar. Y otra cosa que vamos a utilizar aquí, en lugar del agua normal, es que vas a utilizar agua de coco. Acuérdate que el agua de coco es, es como nuestra fuente de electrolitos que la naturaleza nos ha dado. Es una maravilla el agua de coco en cuestión de hidratación. Y además crea como una capita para evitar que el agua que consumamos, así como entre, salga y nos mantenga más hidratados. Entonces en verdad utiliza agua de coco, también agua de coco natural. O si en donde tú estás no puedes encontrar agua de coco, acuérdate que las que vienen envasadas, te fijes que en los ingredientes solo diga agua de coco, y no tenga ni azúcar, ni ningún tipo de conservador, ni colorantes, ni saborizantes, nada que sea agua de coco natural. Entonces bueno, le vamos a poner un poquito. Y ahora sí, voy a volver a... Voy a volver a hacer ruido. Vamos a volver a colarlo. Déjenme enjuagar mi de esta, que quedó como muy concentrada. Esta va a ser como mucho más fácil, va a salir más líquido, dependiendo cuánta cantidad de agua de coco, nada más cálculale, acuérdate que es un shot, entonces no necesitamos como muchísimo. Y vamos a ponerlo aquí. Y aquí quedó. Y ahora vamos con el tercero. Que lo que va a ayudar, justo este tónico, es para ayudar a regularizar nuestra azúcar en sangre. Entonces si tú eres como yo, que gordemos muchísima azúcar en Navidad, lo que necesitas es este tónico. Y el ingrediente principal de este tónico es... nuestro amigo, el vinagre de manzana con madre. o vinagre de manzana orgánico que le conocen. Este es una maravilla para regularizar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces si tú tienes problemas de azúcar, será tu mejor amigo. Entonces bueno, si te parece, vamos con la receta de nuestro tónico número 3. Déjenme nada más enjuagar tantito aquí. Y ahí está. Ya quedó como un poco limpio. Espérenme, déjenme tirar. Es que me traje el agua. Para hacerlo más práctico, pero ya está. Entonces bueno, con este tónico, como les decía, el ingrediente principal es el vinagre de manzana con madre. Y... Acuérdate que el vinagre de manzana con madre es un fermento. Entonces no necesitamos muchísima cantidad. Puedes consumir, yo te sugiero que al día consumas, o trates de consumir la mayor cantidad de días de la semana, algún tipo de alimento fermentado. Puede ser vinagre de manzana o puede ser otro. Entonces bueno, para nuestro tónico vamos a utilizar el vinagre de manzana. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de vinagre. Un cuarto de cucharadita, perdón, un cuarto de taza. Y yo, ¿por qué son tan pequeños? Un cuarto de taza. Una cucharada de miel. Pizca de canela. Acuérdate que la canela también nos ayuda a desinflamar y también nos ayuda a... Si tienes como algún tipo de problema estomacal, la canela es buenísima. Entonces le voy a poner una cucharadita y el pedacito de jengibre que nos había sobrado. ¿Te acuerdas del pedazo grande? Entonces igual lo voy a pelar. ¿Qué pasa, guapo? El jengibre no te gusta. Ya vino aquí un búnker de chismoso, ya saben que le encanta todo. Llegaste tarde al pepino, lo siento. Es que el pepino lo ama con locura y pasión. Entonces, bueno. Aquí está. Muy tarde, por aquí estoy. Maru, bienvenida. Hola, Maña. ¿Se puede hacer en extractor? Marilu, yo la verdad es que lo único que podrías extraer sería el jengibre, pero se me hace en lo particular muy poquita cantidad para que utilices todo tu extractor. Entonces el licuador es como muy fácil y nada más cuelas. La cantidad que estamos utilizando, acuérdate que como son tónicos, es muy pequeña. Entonces, digo, sí podrías hacerlo el jugo del jengibre, todo lo demás, ¿no? Pero, este... Pues yo diría que mejor ahorráramos, verdad, para no ensuciar tanto. Hola, Luna. Saludos. El de pepino, ¿para qué es bueno? No escuché Ale para cuando estás cruda. Entonces, bueno, voy a volver a hacer RIP. ¡Listísimos! Si te fijas, son súper fáciles de hacer. Entonces, en las mañanas no te va a llevar muchísimo tiempo. De tu rutina mañanera, amo como huele. Se me imagina como manzana con canela fermentada. Mira, justo la cantidad. Déjense, los pongo aquí para mostrarles. Espérate. Mira, así es como te van a quedar. Si te fijas, están maravillosos. Es el antiinflamatorio, que el ingrediente principal es jengibre, el de para la resaca, o cuando necesitas como hidratarte muchísimo, ya sabes, que el ingrediente principal es el pepino y el agua de coco, o el de para regularizar azúcar en sangre, que el ingrediente principal es el vinagre de manzana con nada. Pues espero que te hayan gustado las recetas. Cuéntame cómo te va. En verdad, los tónicos son una cosa maravillosa para el organismo. Así es que, hazlos. Inténtalo. La cantidad es muy pequeña. No necesitas comer más, no necesitas tomar más allá que un shot de tequila. Y me cuentas cómo te va. Pues nos vemos el próximo lunes, que iniciamos nuestro reto gratuito de Tropo Smoothies. Acuérdate en registrarte. El viernes les llega toda la información por su correo y lo estaremos haciendo en nuestro grupo Nutriendo Corpo Yano. Pues que tengan un excelente inicio de semana. Bye, bye.